Señores y señores, bienvenidos al reto de la semana. En esta ocasión tenemos la temporada 5. Entonces, tenemos el horno de fundición como arma principal, que es un fusil de pulsos muy, muy chido. También tenemos Jotun Lutz, un fusil de fusión que es muy, 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 muy bueno en el crisol. Ya vi sus mensajes tirándome caca de que, ay, le voy a dar dislike porque traes Jotun, pero me vale madres, porque pues es el peta de esa temporada, ¿no? También tenemos Cabeza de Martillo, una ametralladora que también viene a nosotros a hacer forjas, ¿verdad? Y eso está muy, muy bonito. Y pues, bueno, Jotun Lutz, recuerden mandarme sus recomendaciones para la siguiente temporada, que es la temporada del vagabundo. Entonces, venga señores, hay que hacer este reto. Ahí se perre. ¡Ay, güey! ¡Vamos, Jotun Lutz! ¡Vamos! ¡Jotun Lutz, bueno, a ver! Muy bien, tenemos... ¡Amo de Jotun! ¡Uy, no, 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 no! A ver, es que este güey... ¡Andere, güey! Creo que no me vio. ¡Fuere, bitch! ¡Oh! ¡Oh, ese güey no se murió! Muy bien, Jotun Lutz, muy bien. Yo voy a ir aquí a... A agarrar al güey que esté capturando, por favor, por favor, por favor. Muy bien. ¡Apr! ¡Apr por dos! ¡Ah, no le di, güey! ¡Qué onda! Muy bien, sí. Creo que van a seguir saliendo allá. Muy bien. Pero ahora una granada ahí. Es más, ¿sabes qué? Voy a ir por ellos. Aquí. Aquí mejor. ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Chinga tu cola, parece fea! ¡No! ¡Ay, güey! Bueno, al menos un AT es infeliz. Oye, ¿qué pedo con ese super? Va súper lento. ¡Mueve! ¡Mischa yo, Jotun Lutz! Es muy buena. ¡Oh, sí le di, güey! ¿Por qué saliste, enemigo? No vamos. Bueno, a ver, no sé si vayan a salir más. Muy probablemente sí. ¡Ay, babación! ¡No te vayas! Déjame te mato. Gracias. Mira, vamos a ver. Rápido. Rápido, a ver. ¡Oh, sí lo maté, güey! Bueno, a ver, vamos por más amo el Jotun Lutz. ¡Oh, güey! ¡No! ¡Ay, pinche! ¡Pinche, cosa fea! A ver, no estoy capturando. Ya, ya estoy. Aquí, ha salido. ¡Oh, infeliz! ¡Muere! ¡Muere, perra! ¡Oh, güey! Muy bien. Ah, bueno, no junto a mi super, ¿verdad? ¡Oh, chancos, monos! ¡No te puedes meter en tus malditos asuntos! ¡Fire... ¡Firefox blocks de shit! ¡Dimit! ¡Ah! ¡Toma, bitch! ¡Ah, bayou! ¿Qué están de...? ¡Vamos de la way! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, rayos, güey! ¡Poma, güey! Que salga alguien más, Flux Muy bien, maldita sea Allá, a ver Híjole, fíjole Cállese, güey Cállese Aquí va a salir alguien Súper rápido Pobrecito sujeto O sea, apenas iba saliendo Apenas iba Sacándose los mocos, dudes Muy buenas, señores Les va eso, perres Muy bien, maldita sea Ay, güey Necesito ayuda, dudes, por favor Oh, no, 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 no Bueno, a ver No he hecho ni una maldita baja Con la cabeza del martillo Y ahora le vamos a hacer Infelices No, no, creo que viene aquí ¿Quién más viene? Jaja, rayos Eh, ok No, no te bajes, por favor Creo que vienen por allá Oh, mira aquí Cállate Híjole, no le digo Ni siquiera me acerqué Changos monos Oh, no, 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 no Toma, güey, en la maldita cola Cállate 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 Ven, hijo de tu puta madre Te la pelas, güey Bueno, a ver Vamos a agarrar el amo De mis teammates Iba corriendo con su escopetía, perra Muy bien Güey Muy bien Vamos a ver allá Bueno, pero ya creo que van a estar los snipers Cacas Ay, güey Ese güey se tarda mucho en morir Bueno, a ver Vamos por más Jotun Dale, güey No, no Toma, güey Toma Muy bien De que podemos ganar Podemos ganar Pero necesitamos hacer algo chido Necesitamos sacarlos La cabeza del ano, señores Por favor A ver si le doy Muy bien No, muy mal Venga Sí se hace Venga Vamos, eso Eso Eso, dudes Ya ganamos Venga Salga ese güey Muy bien Muere, bitch Muy bien, dudes Así les ganamos No, hombre Enemigos Qué pedo Oye, no puedo creer Que hayamos ganado Qué bonito es esto Bueno, a ver Al snipe Me caga que estas cosas Queden hacia abajo Cuando empiezo Lo odio Y lo aborrezco Ok, vamos a darle ahí A ese güey Cacha eso Ah, cómetelo Gracias Gracias por el amo También, dude Que he considerado De tu parte De regalarme Todas esas cosas Oye, mi teammate Yo pensé que mi teammate Iba a capturar Dale, dale Dale, dale, dale Ven Ven Deben disparar Ay, güey Toma, güey Bueno, es que mira Ningún teammate captura Solo yo Toma, güey Toma, güey No Es que Toma, güey Gracias, dude Por tu super Verdad Nadie lo va a usar Oye, como que se tardó mucho En morir ese güey También, ¿verdad? Bueno, a ver Ya tengo amo No mames No, 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 no Por favor, no 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 mames, güey Toma, pin No manches, güey ¿Cómo que no se murió ahí? Eh, ¿por qué no hice Mi melee barrido Chingaderas? Cállate, güey Mira, alguien viene aquí Echan los manos Rápido Ok Ok Bien Chingado Ya estoy hasta la madre De ustedes Ok Ok Gracias, enemigo Toma, güey Pero ahora ahí arriba No sé A donde sea Allá Ah, te salvaste Infeliz Ya sé, güey A ver, aquí vamos a entrar Una granada Aquí Tráguense la pelos No 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 se murió, güey No No mames Muy bien Muy bien A ver, ahora ¿Qué es ese, güey? Ahora creo que por allá Por aquí, mira Perdí Gracias por salir, güey. Muy bien. ¡Oh, changos monos! Sí, güey. Bueno, a ver, creo que aquí. Sí, venga. ¡Ay, dónde chingados! ¿Qué pedo? ¡Ah! Yo pensé que estaba aquí pegado. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Oh, no mames, güey! ¡Vaya chingados! ¡Despárale tú, pendejón! ¡Despárale, güey! Tengo un Jotun que no dudaré en usar. ¡Ahora, perre! No me vio. Bueno, a ver, por aquí sale alguien. Aquí. ¡Ale! ¡Despárale, güey! ¡Ande, perre! ¡Ah, bueno! ¡Se murió! Aquí ese, güey. Muy bien. ¡Oh! Es que viene atrás. Ok, ok. Vamos a seguir por acá con el Shuttle. ¡Oh, no, no, no! Muy bien. Voy a capturar. ¿En dónde está este sujeto? Muy bien. No, 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 no Ah, no Bueno, a ver, a este güey se le acabó el heavy Ah, bueno, se va a morir No, ¿cómo que no se murió? También, güey, ya muere De chinga Aquí viene alguien Aquí ese güey Ya se murió al fin Ok Bien, gracias por salir ahí Muy bien Ah, no disparó, güey ¿Qué onda? No Muy bien Dudes, ¿por qué están tan puñetas? No han hecho nada mis teammates Toma, güey Vámonos, vámonos ¡Quítate! Se ve A ver, vamos a agarrar a este sujeto aquí Se está tardando mucho a Alan en morir Está bien, güey, muere Ok, muy bien Ok, muy bien Dudes Zona B perdida Ay, güey Ay, güey Gracias, muchas gracias Muchas gracias Somos tres Hombre Un minuto y 37 segundos más tarde No Muy bien Ay, no Es imposible que no le haya dado Ah, rayos Ya juego culero Dudes Ya no jueguen este Mugod